Muchas gracias Moisés por toda la información, enviamos un abrazo a nuestros hermanos de Guaslala a todas las personas afectadas y esperando en Dios que les dé fortaleza en estos momentos pero cambiamos totalmente de tema y quiero comentarles que el Black Week llegó a Almacenes Simán con grandes descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados. Veamos la siguiente nota. El Black Week llegó a Almacenes Simán con descuentos de hasta un 50% y dinámicas especiales todos los días. Tenemos el compra hoy, paga en febrero, para que el cliente pueda aprovechar la oportunidad de adquirir este beneficio. También tenemos descuentos en lo que es moda, tenemos descuentos súper atractivos que son del 2x1 en artículos que son seleccionados. También tenemos para los niños de la casa y los papás que andan buscando los juguetes para esta Navidad, tenemos el segundo artículo con el 60% de descuento con la Credit Simán y tenemos el 50% de descuento con otras formas de pago. Los clientes tendrán hasta el 29 de noviembre para realizar sus compras navideñas y aprovechar los descuentos que ofrece Almacenes Simán. Con cámara de Néstor Castro, para Canal 11, Karen Altamirano. Ya saben, a todas las personas que les encantan las compras navideñas, tienen hasta el 29 de noviembre para poder acceder a los grandes descuentos que tiene Almacenes Simán. Pasamos con los chicos que también tienen algo que contarnos. Adelante.